de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar foto para que la estoy gustando por primera vez hay que rompe a ver si rompe buen silencio mucho ruido mucho ruido pero otra cosa son tres minutos de canción luego la escucha gente que tal como estáis capítulo 9 de las 100 novias tenemos 5 novias tenemos a las 5 novias bien besadas alguna de ellas pesadas entre ellas incluso así que que tenemos que nos va a ofrecer a partir de ahora otra más una cesta quizás hay una figura misteriosa no que se ve en el opening así que veamos recordar para toda la gente que llegue a mi canal tenéis en patrón la versión sin censura vale parece increíble parece increíble pero aún hay gente que no se entera ha habido gente que lleva aquí meses y me han puesto jajajaja jaja jaja te acabo de ver patrón ahora y yo yo tengo que hablar en chino mandarín os imagino que mira que yo me tengo harto a mí mismo voy a tener que meter anuncios cada cinco minutos darle un botón y que saco un anuncio en patrón con una alarma con una alarma súper fuerte en patrón para el año que viene que no lo voy a hacer sí para el año que viene yo no repito más esto le doy un botón se acabó y espérate que está pasando aquí música intensa de repente y esta es drama y de repente drama bar está me la hace está fácil tú ya estás prometida no la típica cosa medieval que se hace aún en japón de te prometimos ya cuando eras un bebé tú estás prometida con otro no seguramente la madre le haya dicho eso por cierto el only fan de la madre me lo pasáis o qué para una cosa bastante eficiente verdad vamos a costumbre y tu madre hostia lanzamiento de ramos cuidado Muerte y destrucción Se viene muerte y destrucción Creo que tenía Tenía huesitos Huesitos ¿Tenía huesitos? ¿Me han traído huesitos? He olvidado los huesitos en la caja registradora Soy así de mongolo A lo mejor si miro lo que estoy haciendo No, sí, mirad Creo que no son huesitos Huesitos blancos Es la madre de Icar entonces la tía esta No irán No irán a tropearme este anime con sentido común, ¿verdad? Que la madre diga que no puede estar con un tío con tantas novias o algo así El sentido común no pinta nada en esta serie ¿Por qué todas las mujeres que no tienen que ver con Rentalus son monstruos? No, 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 no No, no, no No, no No Bueno Mientras lo tengan claro Japón está tan fuera de nuestras mierdas Que hacen esto de gorila Que fuera de Japón En más de un país sería algo Peligroso de hacer Por considerar Motivos raciales y racistas Pero a Japón se la pela tanto Están tan lejos de eso Que pueden hacer estas mierdas Y ni lo piensan Wow, yo no sé que me estoy volviendo loco Pero de que un tiempo El fanservice me hace gracia O sea, lo que está hecho para excitar Me da gracia No solo en este anime Que está muy bien hecho El humor Y el fanservice está bien mezclado En general, tío Me río O sea, una tía viene a intentar seducirme Y yo pude caer en parte del culo de risa Me he roto Definitivamente Me he roto No solo en la tía viene a intentar 費用 la tía a mí ni a rentar la verdad que si su casa puede que sea de las lolis que más me gustan del anime en la vida quiero decir bastante adorable no hay muchas muchas pero me pasa con todas no soy capaz de elegir una chica en esta serie de verdad soy incapaz soy capaz de elegir una no sé cuál puede ser buena pregunta que no es vieja eh que lo que pasa es que es así con 10 años ya era así dejar que sea que lo que pasa es que la gente se encuentra es así que es muy fácil de elegir una chica en las un vacío legal como protege a la novia ojo ¿girito? 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 aunque le coste la vida este anime juega fuerte el que escribe esto es una mujer o estoy equivocado me pareció leer algo parecido el otro día a lo mejor estoy flipándome es una chica porque es un dato importante bueno ha ganado ¿no? primera cosa oficial yo lo veo así gracias 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 bueno my por la ganadora no os jodáis no os jodáis o sea es una apuesta o sea es una apuesta o sea es una apuesta o sea pues se hagan todas no o sea se está muriendo se está aficiando pero bueno veo el amor no o sea es una apuesta parecen miembros de la familia pero cada uno la tía la prima la hermana bueno ahora se viene el drama no se viene el drama ya se viene el drama hombre su vida depende de ello no 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 ok comprensible pues al final sí que va a hacer sentido común el poder de un dinero a ver si me puedes desederarte ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La madre que te parió! ¡Ah, pues sí tengo una favorita! ¡Al final sí tengo una favorita, eh! ¿Es una mamá que quiere mucho a su hija? A ver, tu querida florecilla está más salida que el pico de una plancha, eh. ¡Ja, ja, ja! Imagino que van a tener que ir todas juntas, ¿no? ¡Venga, va, va! ¡Ah, ya será para menos! Es verdad, tengo una suerte que me cago encima. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y mi avance? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!